estuvo perfectamente justificada y apuntó a ciertos problemas de coordinación y separación de roles dentro del equipo económico de Cambiegos. El gobierno tiene que dejar de hablar de metas cuantitativas de inflación y centrar su esfuerzo en el gasto público. Los sobresaltos cambiales de la semana pasada se debieron más a la confusión que genera entre los operadores financieros, la aparente puja entre el central y la jefatura de gabinete que empezó el último artículo del ex-ministro de Hacienda, publicado en su blog personal, el economista explicó que la venta de reservas por parte del central fue un resultado de la decisión de quienes habían traído dólares a través de lo que se denomina el carbitrat, que es la venta de dólares para con los pesos esos adquirir el EVAX y hacer la ganancia cercano al 30% en pesos y luego reconvertirlo en dólares a un precio que está por debajo de lo que debería estar y hacer una ganancia magnífica en lo que se hace en capital, ¿no es cierto? Dice que un eje del argumento de Cavallo es que la proclamada independencia de la autoridad monetaria no se condice con la realidad luego del cambio de metas anunciado en diciembre pasado. No obstante, hizo un guiño a la presidencia de Sturzenegger por su claridad teórica y capacidad de expresar la misma. Respecto a la decisión del central de aumentar la tasa de referencia al 30,25 en el medio de la rueda del viernes, Cavallo consideró que la suba de tasa podría ser leída por los mercados como un regreso a la práctica de inducir carritrat para conseguir entrar en dólares prestados al activo del banco central. Otro punto remarcado por el análisis de Cavallo también se refiere a la meta de inflación y la relación de financiamiento del banco central al tesoro, es decir, al gobierno. Algunos de los principales puntos del texto de Cavallo dicen que no hay razones para la alarma, ni para el gobierno ni para la gente. Todavía es perfectamente posible lograr que se retome la tendencia a la baja de la tasa de inflación sin que se interrumpe el proceso de crecimiento de la economía, que aunque tenue, siempre es mejor que una recesión. El gobierno tiene que dejar de hablar de metas cuantitativas de inflación, centrar su esfuerzo en controlar el crecimiento del gasto público primario en términos nominales, no como porcentaje del producto bruto interno. Se ha hecho de la independencia del banco central y del modelo de política monetaria que persigue metas de inflación, una suerte de piedra filosofal, mientras hay indicios de que el equipo económico razona con otros esquemas teóricos que no se saben cuáles son. Y esto hace a una nota que después voy a estar leyendo, que es a la falta de un ministro de Economía que coordine todo esto, que tenga un plan económico y que lleve a que todos piensen de igual manera dentro de lo que son todas las secretarías o todos los que están hoy en día como ministerios que deberían estar bajo la ala de un único ministerio de Economía y coordinado de manera tal que todos mandan para el mismo lado. Dice que en su tarea de coordinación entre el central y el ministerio de Finanzas solo tienen que decidir el momento del financiamiento monetario que el banco central aporta al tesoro y la porción del déficit que se financia con deuda. O sea, hay dos formas de financiarlo hoy en día, el déficit una es con una parte de emisión que son aproximadamente 130, 140 mil millones de pesos y después hay 30 mil millones de dólares o su equivalente que son un poco más de 600 mil millones de pesos que se financian con endeudamiento. Es decir, que al año nosotros tenemos un déficit fiscal consolidado entre primario y financiero de alrededor de 730, 740 mil millones de pesos, que es muchísimo dinero y que eso es lo que hay que controlar. Si además quisiera hacer operaciones de mercado abierto con letras y bonos del tesoro, tiene antes que conseguir que el tesoro le canje parte de las letras interferibles que tiene su activo por un conjunto de letras y bonos idénticos a los que ya cotizan en los mercados. Operando así, y luego que haya quedado decidido qué parte del déficit fiscal es financiado por el central, se podrá hablar de independencia del banco central como realidad operativa más que como eslogan ideológico. Los dólares que se están yendo son los que nunca debieron entrar. El gobierno no debe preocuparse en retenerlos y no debe buscar aumentar reservas con dólares del carry track. El curso futuro de la inflación va a estar demarcado fundamentalmente por tres cosas. Esto es muy importante. Por el ritmo en que aumenta el gasto primario del gobierno en términos nominales, el ritmo en que aumenta el precio del dólar y el ritmo en que aumenten los salarios. Son las tres cosas fundamentales que van a ser el ritmo en que hacen la inflación. Yo le agregaría a esto el aumento de las tarifas en el corto plazo y también del combustible que son los que mueven al resto de los bienes y servicios en la economía. Pero que si se controla todo esto, seguramente la inflación no va a estar mucho más alta de lo que ya tenemos y debería estar a la baja. Lógicamente hay que controlar el gasto público como medida fundamental para eso. Dice que más allá de cuál sea el ancla nominal, lo cierto es que si hay déficit fiscal, habrá sobrevaluación del peso por un periodo que puede llegar a ser bastante largo. Por consiguiente se percibirá en la economía un atraso cambiario preocupante para exportadores. Esto es gravísimo porque aparte ese atraso cambiario genera algo que tiene que ver con una nota que hacíamos recién de Walter Graciano, que es el déficit de la balanza comercial que aspira a dólares, que si se cierra el ingreso de dólares por las vías que tenemos nosotros en endeudamiento, el ingreso capital para hacer, lo cierto, el car y tal, nos vamos quedando sin reservas. Entonces es necesario revertir todo eso y el atraso cambiario en lugar de ser, digamos, para beneficiar y para sacar todo eso malo que es el déficit comercial, lo estimula al déficit comercial y va generando mayores problemas. Y es equivocado sostener que deben preferirse el manejo de la tasa interesante que el tipo de cambio nominal como vehículo de la política monetaria. Lo más razonable es manejarse con alguna combinación de ambas, es decir, ir aumentando la tasa de interés pero al mismo tiempo aumentando la cotización del dólar de manera tal que no quede atrasado porque el atraso del dólar genera todo lo que antes mencionamos, sobre todo el déficit de balanza comercial. Y nos vamos ya a la última noticia que esta la hice yo y dice que a Macri le hace falta encontrar el Bianchi de la Argentina y en este caso ayer hablaba con mi hermano, dice, volviendo a los futboleros yo voy a leer la nota, dice, me decía, la Argentina está como el Boca del 97, el Boca del Bambino Veira de Vigo la Torre era la época del cabaret. Boca era un cabaret, era un lío bárbaro hasta que encontró a Bianchi, Macri lo encontró a Bianchi y lo puso en escena y fue el que lo llevó a ganar todo, incluso yo creo que es el culpable de que hoy en día, para decirlo entre comillas, o es el hacedor del Macri de día exitoso y presidente de la nación argentina. Haber encontrado a ese Bianchi en aquel entonces cuando Boca era un cabaret en donde no encontraba soluciones y perdía todo lo que jugaba y cuando lo encuentra Bianchi le ordena a todo el equipo y lo hace multiganador a Boca y de ahí lo exitoso que fue Bianchi y Macri también a partir de eso. Por eso yo hice la nota, a Macri le hace falta encontrar el Bianchi de la Argentina. Todo lo que te decía en los últimos días demuestra una vez más que al gobierno le hace falta un ministro de Economía que tenga conocimientos, su audiencia técnica y experiencia que sea el encargado de libanar las políticas públicas que se relacionen con la economía nacional como lo son agricultura, energía, transportes, finanzas, hacienda me olvidé de poner pero también va trabajo y que a su vez mantenga un diálogo fluido con el presidente del Banco Central para que las políticas que se llevan adelante sean congruentes y orientadas hacia el mismo lado jugando con su pasado futbolero como presidente de Boca Juniors a Macri le hace falta encontrar una estratega que pare el equipo de manera tal de saber enfrentar los aspectos prioritarios para nuestro país bajar el déficit fiscal, bajar la inflación bajar el endeudamiento, la presión tributaria crecer y generar empleo genuino si Macri encuentra a su Bianchi para el país y genera políticas claras y precisas en este sentido proponiendo medidas de reestructuración total del Estado Nacional provincial y municipal así como también del gasto público que la población, la clase política y el Congreso lo entiendan y estén preparados para aceptar que pueden venir épocas de ajustes si Macri no lo hace, o sea no encuentra a su Bianchi o la población, la clase política esto es oficialismo y oposición y el Congreso no lo entienden o no lo aceptan el cúmulo de medidas de corto plazo sin ninguna coordinación son como un avión sin pilotos se puede estrellar en cualquier momento ha sido todo por hoy nosotros nos vamos hasta mañana si Dios quiere ya llega Silvina para hacer tiempo X de radio